¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un placer saludarles desde el Luz del Estéreo para otra jornada de este magnífico torneo. Falta muy poco para el arranque. Con el matador Marito Kempes les acompaña Fernando Palomo. Tenemos por delante el segundo partido de grupos en la Copa del Mundo. ¡Qué intenso, Marito! Este equipo creo que quiere lavar un poquito la imagen del partido anterior a pesar de que sacaron un punto. Por eso, con su afición, intentarán conseguir los tres. Ahí vemos en pantalla el once que saltará a este maravilloso terreno de juego. Un muy defensivo 5-4-1, ¿no? Eso parece, pero también me da la intención que puede ser hasta ofensivo. Este equipo va a salir con el cuchillo entre los dientes. La alineación creo que nos hace ver esto. A ver si logran conseguirlo. Arranca el partido y no es uno cualquiera en la fase del grupo de la Copa del Mundo. Nos ponemos las pilas. Ahí va avanzando con la pelota. Mira qué bien se cruzó. Shibasaki. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Y la pelota, ¿a quién le queda? A ver si le pega desde ahí. ¡Bum! El disparo fue con muchas galletas, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. A este no lo paran hasta que llega a abrazarse el gol. Atentos que se viene. Pego en el camisano. Está superando fácilmente la marca. Bien, ahí el portero lo pelota sigue vivo. ¡Golo! Lo tapó el arquero. Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Sí, señor. No lo sabía, pero la gente no se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, eh. Las paras de todos lados. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Mirá qué bien. La presión alta para eso se hace. ¡No, papá, si no era! ¡No, si no! Daishi Kamada. Se viene Japón avanzando en ataque. Y fue buena, magistral la recuperación. Ahí está Kamada. Shibasaki. Buena posibilidad para una contra ahora. Esto es para recordar lo importante que es pasar bien el balón, ¿no? Ahí aguanta el balón y sigue. Frenan, hay el ataque rival. Bien, abajo. Ahora sacaron de manos. Pase filtrado. ¿Quién recibe? ¡Morumentales que Keyler es un marciano! El córner lo juega en el corto. Otro tiro de esquina. Eso es lo que tienen. ¡Morumentales que juega en corto! ¡Morumentales que juega en corto! Se la jugó en la salida y mirá qué bien le fue. Decide el contra en corto. Avanza hacia el arco rival. Se ha ido por muy poco fuera en el que les daba la ventaja. Ahí le quedó la boccia. ¿Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado a otro? Es que lo mueven, es un rondo maravilloso. Gran manera de interceptarla, ojo, que llevamos peligro. Mina Mino. Silbato y acaba la primera parte en el Luceil Stirium. Silbato y acaba la primera parte en el Luceil Stirium. Silbato y acaba la segunda parte en el segundo. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. mirá como llega a interceptar este muchacho justo a tiempo mira Mino siguen tocando la pelota una perseverancia enorme ahí pegadito a la banda se puede ir tranquila derechita nomás ha llegado muy bien esa intervención van a mover el banco de suplentes para un cambio y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera la pelota sigue con vida gran atajada no habrá más posibilidades esta caldera se fue la pelota ya saben lo que se viene Maya Yoshida Minamino transporta el balón ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad le quedan 20 minutos ahí está recupera el balón y se lo lleva mirá como se van metiendo Keylor calmado como bien sabe hacerlo Burges mirá cuánto terreno tiene para poder avanzar esa fue buena mira Minamino seis minutos más y nos cuentan cuánto le sume el árbitro le regalaron la bocha Maya Yoshida a minutos del último silbato este ataque puede significar un triunfo puro adrenalina tremendo el bloqueo se nos ha ido el partido sin gol alguno bien decía Alfredo Estefano que un partido sin goles es como un día sin sol hemos visto un lindo partido pero la pena es que no patearon ni crearon jugada frente al árbitro bueno este jugador no ha tenido el impacto que uno esperaba por su calidad no vimos el partido que nos tiene acostumbrado a dejar empieza este que nos ha ido